Eventos, personajes en ITMSB, todas las noticias del Instituto Tecnológico Metropolitano. Hoy en ITMSB, Biblioteca ITM abierta para todos con tecnología de punta. Parque I, un proyecto que apuesta al pensamiento tecnológico. ITM figurando en todas las justas deportivas universitarias del país. Con una inversión cercana a los 1.300 millones de pesos, hoy la Biblioteca del Campo Robledo del ITM cambia de imagen y con ello mejoran la prestación de sus servicios. Es un orgullo muy grande para el ITM, para la rectoría del ITM, entregar una obra tan maravillosa como es esta remodelación de la biblioteca, al menos del Campo Robledo. Es un proyecto ya, un sueño mejor dicho, hecho realidad. Estamos hablando de una mediateca, estamos hablando de una biblioteca del siglo XXI, donde realmente se cambian paradigmas, se deja esa solemnidad con la que toda la vida fue concebida la biblioteca, como un templo del saber. Por supuesto que sigue siendo ese templo del saber y del conocimiento, pero de una manera diferente, con una concepción distinta. Contar con la mediateca es contar con todos los medios informáticos que hoy por hoy goza el mundo. Inicialmente empezamos con la sede de Robledo haciendo un cambio en la mediateca digital, convirtiéndolo en un espacio agradable, juvenil, fresco, que convoque a toda la comunidad y que la comunidad académica, estudiantes, docentes, se sientan cómodos cuando vengan a hacer sus trabajos académicos. Es un espacio donde los estudiantes disfrutan. Es un espacio, primero, pedagógico, porque se supone que es para todos estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, es un espacio de entretenimiento, donde los jóvenes aquí vienen, ven sus películas, escuchan música, ven documentales, leen, porque además está muy concebido como un espacio de lectura. Dentro de los cambios que hay, se destaca primero la implementación de la biblioteca digital. Como mencionaba, no solamente concebir a la biblioteca en su forma tradicional con el libro físico, sino pasar ya al libro electrónico, tener una amplia gama de títulos transversales a todas las asignaturas y a todos los programas académicos del instituto en formato electrónico, para que el estudiante los pueda acceder desde cualquier sitio, que no se limite solamente a venir a esta sede o a los horarios en que esta biblioteca está abierta, sino que siete días de la semana, 24 horas al día, pueda acceder a eso. Ese es de los principales cambios. Con una inversión cercana a los cinco millones de dólares, se dio inicio a lo que será el primer centro de investigación en instituciones tecnológicas del país. Parque I hoy es una realidad. Este es el proyecto que nos va a consolidar la investigación en la institución, que tiene que ver con la acreditación institucional, porque una cosa es la investigación de los estudiantes, otra la investigación de los verdaderos proyectos de investigación de cara a conciencias, hoy de cara a regalías, de cara a todas las necesidades de nuestra ciudad y del entorno. Hay otras universidades que tienen, por ejemplo, mire el CIO de la Universidad de Antioquia, pero en instituciones tecnológicas es el primero en el país. La inversión de este proyecto con lo que hoy tenemos cerca de cinco millones de dólares. Y mire que ya está este espacio. Ahora hay readecuación, voz, datos, servicios de alta tecnología, cómo van a ser las divisiones, todos los investigadores participaron, firmaron para que después nos digan yo no sabía, ellos tienen que estar totalmente comprometidos con lo que va apareciendo aquí sobre el mapa. Parque I, además de ser un centro para la investigación académica, es también un lugar que permite la interrelación con el medio externo para toda la comunidad ITM. En el sentido de que se convierta en una especie de plataforma que nos permite relacionarnos mejor con el medio externo, es decir, que nos va a permitir articular la investigación, el trabajo que hacen nuestros investigadores con las necesidades que hay en el entorno, las necesidades de las empresas y las necesidades de las comunidades. De la mano del deporte, el ITM figura y se destaca en el ámbito deportivo universitario. Podemos destacar aquí, aquí el deporte ha venido creciendo, el ITM ya no es un agente desconocido para las otras universidades, de hecho, vuelvo y reitero, en los Juegos Pasados ACIED, nos clasificamos en cuatro disciplinas de conjunto y dos individuales, a unos nacionales que se realizan en ACIED, quedó campeón bolígrafo masculino y femenino, baloncesto masculino y fútbol sala masculino también. El apoyo decidido desde cada una de las instancias administrativas de la institución ha permitido esta mejora en el ranking deportivo de la ciudad. Los estudiantes que pertenecen a los grupos representativos de la institución tienen en su matrícula un descuento del 20%. Adicionalmente, pues como a esto, dentro del presupuesto está todo lo referido al tema de las inscripciones en los diferentes torneos y cuando se deben trasladar también se les da el tema del transporte. A nivel individual, unos deportistas en diciembre alcanzaron cinco medallas de oro en pasto, una niña logró medalla de oro en polo acuático y un joven también que pertenece a la Liga de Descapacitados también obtuvo una medalla como preparatoria de los Juegos Paralímpicos Nacionales. Desde Bienestar, no solamente los grupos representativos deportivos, sino los grupos culturales también tienen ese descuento del 20% en la matrícula. Todos los cursos de la institución, tanto en los talleres artísticos como en los talleres deportivos, porque también hay actividades de práctica libre y deportiva dentro del ITM, son totalmente gratis y se hacen actividades grupales tanto para empleados, profesores, estudiantes y ahora para este año vamos a innovar más y meternos más con la familia, con el círculo más cercano a nuestros estudiantes y a nuestros empleados para también incentivarles toda la práctica deportiva y toda la práctica artística y cultural.